Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación, buenos días pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional logró la captura de tres elementos dedicados a cometer actos de terrorismo en la ciudad de Masaya y en la ciudad de Managua. Primer caso, departamento de Masaya, preso Gabriel Leone Aputoicano, junto a otro grupo de delincuentes, que cometieron con armas de fuego, lanza mortero y bomba molotov, actos vandálicos dentro de estos asesinatos, secuestros, torturas, alzatos, lesiones e incendios a instituciones públicas y privadas, así como a vehículos propiedad estatal en tranques ubicados en Masaya, que durante 82 días causaron terror y sosora en la familia de Masaya. El 3 de junio del 2018, en el municipio de Nindir y Masaya, secuestran y amarran a un poste, lo torturan, asaltan y lesionan a un compañero policía junto a grupos terroristas. Observen la fotografía en la presentación, donde el terrorista preso intimida, amenaza y golpea al compañero policía ya mencionado. El 2 de septiembre del 2018, participó con grupos terroristas, golpistas, utilizando armas de fuego, artesanales, actas para el disparo y bombas molotov, en la destrucción a la patrulla policial código 808, resultando dos compañeros policía lesionados gravemente. Observen en la presentación también fotografía de la patrulla incendiada y los compañeros torturados y lesionados. Dentro de los resultados de la investigación, tenemos la denuncia de los hechos criminales, la inspección e investigación de la escena de los crímenes. Al terrorista se le ocupó una escopeta calibre 12, que pueden observar aquí a mi izquierda, dentro de la evidencia ocupada, el peritaje químico y criminalística con resultado positivo, presencia de productos nitrados en dorsales del terrorista preso. Tenemos el dictamen médico legal practicado a la víctima, así como 35 declaraciones que relacionan al terrorista preso como autor de los hechos criminales. También tenemos reconocimiento de detenido. Segundo caso, pueden observar la fotografía del terrorista preso Gabriel Leónida Putoicano en la presentación. Segundo caso, terrorista preso, Carlos Raúl Valle Guerrero, delito cometido, terrorismo, torturas, amenazas, lesiones en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El terrorista Carlos Raúl Valle Guerrero, junto a grupos delincuentes golpistas, encapuchado con armas de fuego, lanza mortero y bomba molotov que se autodomina en Pacífico, cometió actos vandálicos, abastecidas con tubos y municiones de mortero, armas artesanales, acta para el disparo a grupos terroristas. El sábado 15 de septiembre del 2018, en la Rotonda Centroamérica, atacó y lesionó con un tubo metálico a una persona que se trasladaba con un niño a bordo de una motocicleta, causándole lesiones. Podemos observar en la fotografía de la presentación, en el momento que el terrorista preso atacaba al compañero que iba en la motocicleta con su menor hijo. Dentro de los resultados de las investigaciones, tenemos la denuncia de los hechos criminales, la inspección e investigación de la escena de los crímenes. Se le ocupó al terrorista preso un tubo metálico, dos armas artesanales, acta para el disparo, que también lo pueden ver aquí dentro de la evidencia que estamos presentando el día de hoy. El peritaje químico-criminalística con resultados positivos de presencia de productos nitrados en dorsales del terrorista preso. Tenemos también el dictamen médico legal practicado a la víctima. Veinte declaraciones de testigo y reconocimiento de personas que identifican al terrorista Carlos Raúl Valle Guerrero como autor de los hechos criminales ya señalados. Tenemos la fotografía en la presentación del terrorista preso, Carlos Raúl Valle Guerrero, quien registra antecedentes delictivos por el delito de violación. Tercer caso, preso, Jonathan Palacio Sotelo, delito cometido, terrorismo, secuestro, tortura, amenaza y lesiones en perjuicio al Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El terrorista Jonathan Palacio Sotelo, junto a grupos delincuentes golpistas, encapuchados con armas de fuego, lanza morteros y bombas molotov que se autodenominan pacíficos el día sábado 15 de septiembre del 2018, a las 2 y 10 del día, en el barrio de Ucualí, secuestraron al trabajador Roger Antonio López, lo torturaron, pintaron de azul y blanco con spray y le ocasionaron lesiones graves. Asimismo, destruyeron su motocicleta, marca Jumbo, color rojo, y robaron su pertenencia. Actualmente, la víctima se encuentra hospitalizada en estado delicado y con peligro de perder la víctima. Podemos observar fotografías de cómo quedó la víctima una vez que este terrorista preso, Jonathan Palacio Sotelo, lo agredió, lo lesionó y lo torturó. Tenemos dentro de los resultados de las investigaciones, la denuncia de los hechos criminales, la inspección e investigación de la escena de los crímenes. Al terrorista se le ocupó un revólver calibre 38, que pueden observar dentro de la evidencia presentada, aquí a mi izquierda, el peritaje químico de criminalística con resultado positivo de presencia de productos en los dorsales del terrorista preso. Dictamen médico legal practicado a la víctima, 20 declaraciones de testigo y reconocimiento de personas que identifican al terrorista Jonathan Palacio Sotelo como autor de los hechos criminales ya mencionados. Podemos observar la fotografía del terrorista preso, Jonathan Palacio Sotelo. Los terroristas fueron remitidos a la orden de la autoridad competente para su enjuiciamiento. La Policía Nacional continúa las investigaciones, búsqueda y captura de otros terroristas. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la tranquilidad, la seguridad de las personas, familias y comunidades. Gracias por su atención.